Positivo y negativo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Puesta para vivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Así nos perdemos y nos parquemos Y nos prendemos y balas de cargo bebemos Y cuando nos emborrachemos una de reggaeton Ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Así nos perdemos y nos parquemos Y nos prendemos y balas de cargo bebemos Y cuando nos emborrachemos una de reggaeton Ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Baby, ¿qué más? Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Puesta para vivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Puesta para vivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Dime lo que se lo No me vamos, no me vamos Con positivo y negativo ¡Vamos! Música Que malo puede pasar, que nos vaya mal estoy afuera a estar Tenemos cosas pendientes por repasar, tu eres un poquito difícil de reemplazar No sé si te convenza, no estamos rosacitos por Provenza Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa o viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba, por la lajuca pa' que se disuelva La química todavía se conserva y yo te lo hago rico para que vuelvas Y aunque mañana me voy, aprovechame ya que estoy puesta pa' ti Por eso te escribí, baby, que más que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta para vivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás, que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesta para vivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Música ¡Dame papo, dame papo! PONITIVO Y LLEGATIVO PONITIVO Y LLEGATIVO ¡Gracias!